Hola, para poder acceder a los cursos de nuestra aula virtual, lo primero es introducir en el navegador web la URL que se nos ha proporcionado con la dirección de nuestro curso. Una vez ahí, tenemos que establecer o acceso con certificado digital de Recima o con nuestro usuario y contraseña de Recima. Desde aquí, nos redirecciona automáticamente a nuestro curso. Como podéis comprobar, nos pide clave de automatriculación. Esta clave se nos ha proporcionado en el correo en el que nos han dado también la dirección. Yo la voy a copiar y pegar automáticamente y con esto ya me matriculo en el curso.